¿Te gustaría saber cómo duplicar máquinas de dulces y ganar dinero sin estar presente? Hoy te voy a explicar estos puntos que te va a gustar, porque es bien sencillamente que te voy a explicar para que tú lo sepas de la mejor forma. Todos estamos interesados de ganar dinero, ¿sale? ¡Empezamos! Primeramente tienes que conseguir máquinas de dulces y poner dos o más afuera de una tienda. Ahora, si pones 20 máquinas en el centro de la ciudad, en diferentes lugares, vamos a suponer que tú vives en la ciudad y ahora tú conoces a 10 lugares que son familiares, amigos y otras personas conocidas. Entonces tú les vas a pedir chance a que tú puedas poner afuera de sus tiendas dos máquinas de dulces. Son 10 lugares de dos máquinas por lugar. Vamos a suponer o vamos a dar el ejemplo de que tú sacas 500 pesos por lugar. Lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a multiplicar 10 por 500, serían 5 mil. ¿Sería bien fácil? Tú vas a estar ganando, vas a estar facturando sin que tú estés presente. Sería una gran idea. Ahora, si tú no lo entendiste en este punto, tú puedes pausar el video para que lo entiendas. Claro que sí, Lucas.